Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros al mediodía. Vamos a comenzar con el que sería un nuevo plan similar al peaje por congestión que buscaría cobrar por entrar a sectores de Manhattan. Así es y bueno, como sabemos, la medida de la MTA fue puesta en pausa, pero la gobernadora Kathy Hochul quiere cambiar todo esto con una nueva propuesta. Isabel Peralta Gil nos tiene más. Buenas tardes. El reemplazo del controversial peaje por congestionamiento y que fue suspendido. Para mí, como que a mí estos sabores que es un poco picante con dulce, eso me fascina. Sí, como que engaña el dulce, engaña el sabor picante. Mientras más picante es cuando tú comes, por ejemplo, sushi y le pones wasabi, mucho wasabi. Bueno, hablando de cosas buenas. De cosas nasales, el wasabi, te has fijado de eso. Oh, sí. Tairino, hablando de cosas buenas. Hablando de cosas buenas. El tiempo está espectacular, no está picante, está perfecto para el día de hoy. 72 como la máxima, 73 en algunos sectores. Recuerde que el promedio para esta época es de 83 y no estaremos batiendo ningún tipo de record, pero sí estamos viendo la noche más fresca que hemos tenido desde el 30 de mayo de este año. Y esta noche se vuelve a repetir la historia, va a continuar para la madrugada del viernes y ya a partir del fin de semana estaremos viendo un incremento en cuanto a las temperaturas y los niveles de humedad y a planificar los próximos días. Porque si se queja de ese pronóstico, hay un problema serio. Nadie se está quejando. El pronóstico está lindo. Nadie se está quejando. Bueno, gracias por habernos acompañado aquí en Noticiero 47, Telemundo. Manténgase informado en todas nuestras plataformas digitales. Que tengan un hermoso día. Es miércoles 21 de agosto. Esté bien informado aquí en Noticias Telemundo Mediodía. Los Obama fueron los protagonistas indiscutibles.